Más fácil, imposible, receta del más y saludable tofu de garbanzos. El garbanzo es una de las legumbres más consumidas por los argentinos, y sobre todo, las personas comenzaron a pedirlo más durante la pandemia, aunque este alimento existe desde siempre. Lo que sucede es que con él, podés hacer muchas recetas tanto saladas como dulces y además de que tiene una fuente importantísima de proteína vegetal. Es decir menos grasas y saludable, se convierte en una opción tentadora. De esa legumbre podés sacar varias opciones para tus comidas, desde una colación hasta un rico y poderoso plato de almuerzo. En esta ocasión, vamos a compartirte una receta de tofu que podés hacer con tus garbanzos y ahora sí que vas a quedar totalmente enamorada. Esta preparación es muy fácil de hacer y te va a servir para quedar muy bien en una juntada con amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!